El cariño que tengo No te lo puedo negar El cariño que tengo No te lo puedo negar Se me salen las babitas Y no lo puedo evitar Se me salen las babitas Y no lo puedo evitar Entonces lo voy para Macanera Y cuando vuelvo voy para Mayali Y cuando vuelvo voy para Mayali Y cuando vuelvo voy para Mayali Cuando Juanita y Chan Chan En el mar se rían arena Cuando Juanita y Chan Chan En el mar se rían arena Como sacudía el jive A Chan Chan le daba pena Como sacudía el jive A Chan Chan le daba pena Bueno y ahora que Que te vas a hacer Ahora me toca cantar A esa persona de tan grande Con Juanita y San Juanita y Congo Seguro no canta nadie El chan Chan Y cuando cerro voy para Macanera Y cuando vuelvo voy para Mayali Yo soy guaguiro vengo del monte Y me triaron con el chan Chan Y cuando cerro voy para Macanera Y cuando vuelvo voy para Mayali Y si no te sientes bien y quieres aliviar tu mal, ven con el cancha, la frecuencia toca Y al concentro voy para Marcalé, y cuando vuelvo voy para Marcalé Y mira que me siento contento, me siento emocionado, por el domenaje a Francisco Repilado Y como dice la gente, a ver, mano pa' arriba ahí, vamos a cansar como es, que como tú, como tú lo vas a ir, díselo Ay, que está pasando con la música cubana, que se escucha allá en Europa, y se siente aquí en La Habana Compa y se entró la semilla, ya que debemos regar, para seguir para arriba, vamos a cantar ahora Voy para Marcalé, y cuando vuelvo voy para Marcalé, y aprendete este pregón, que te alegrará todito el corazón, para siempre Bueno y a tu vez, canchan Homenaje, compay ¡Gracias! ¡Gracias!